Chucky Pensábamos que la cama era para mi esposo Pero aquí está el rey de este cuarto Se llama Chucky Chucky Dile que te diga Sí, chucky You love that Chucky, give me a kiss Give me a kiss, come here Give me a kiss Chucky Que lo abracemos Alright, boy You lovely cat That's my Chucky I love you You're so sad Suelo Suelo baby